En otro tema, la vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste, Valentina Cruz, encabezó la jornada de salud en la comunidad Villa Carolina de Ato Nuevo, en Mano Guayabo, donde más de 600 personas fueron beneficiadas de diferentes servicios ofrecidos de manera gratuita. Cruz aseguró que este tipo de acciones serán llevadas a otras comunidades de la demarcación. Estamos apoyando al sector Villa Carolina, que es uno de los sectores vulnerables de nuestro municipio, donde estamos apoyando a la familia con un gran operativo médico. Agradecemos al Hospital Vinicio Calventi y a todo su personal, que nos enviaron sus médicos medicamentos para darle servicio a la familia de este sector. La jornada médica contó con la participación de varias instituciones del Estado, entre ellas el Hospital Vinicio Calventi, los comedores económicos, la Corporación de Acueducto y Alcantillado de Santo Domingo, entre otras.